Un mural en Boyle Heights, California, en honor a la leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando el Toro Valenzuela, está a punto de ser completado. El lanzador mexicano Fernando Valenzuela, quien fue pieza clave del equipo de los Dodgers que vencieron a los Yankees en la Serie Mundial de 1981 y que impulsó su afición al sur de la frontera, falleció el 22 de octubre de 2024. Me hice fanático de los Dodgers gracias a Fernando Valenzuela. Tenía como 13 años cuando él llegó a las mayores. Y estaba muy emocionado porque vi a alguien que se parecía a mí, así que estaba tan emocionado que le dije a mi papá que era de México. Le encantaban los Dodgers y el béisbol y eso me involucró en el béisbol también a mí. El martes 29 de octubre, el artista Robert Vargas dijo que colaboró con el concejal de Los Ángeles Kevin de León y comenzó a trabajar en este mural en los apartamentos Boyle de seis pisos. Este fue un proyecto de mural en el que pensé durante algún tiempo y tuve una conversación con el miembro del consejo. Juntos colaboramos en este proyecto para amplificar realmente el mensaje que trata sobre unidad y representación. El mural será inaugurado oficialmente el 1 de noviembre, en lo que habría sido el cumpleaños número 64 de Fernando Valenzuela.